¿Qué es el consenso general en esta reunión? Es un consenso general en esta reunión que no hay una medida simple o barata o rápida, única, que vaya a ayudarnos a resolver el problema de control de enfermedades transmitidas por vectores de manera inmediata. Todos aceptan que es un problema muy complejo, que es un problema muy dinámico y que el esfuerzo para poder abordarlo va a requerir del apoyo y del trabajo de muchos sectores de la sociedad y de muchas áreas de experticia científica que trascienden el sector salud. ¿Qué es el consenso general en la reunión? Creo que la reunión en sí tiene dos objetivos claramente definidos desde el inicio. Uno es apoyarnos en el grupo técnico asesor para recibir recomendaciones inmediatas que puedan de alguna manera servir de apoyo académico para que la organización pueda moverse rápidamente a tomar decisiones sobre cómo abordar la amenaza de la dispersión del virus Zika en nuestra región. Esa es una necesidad inmediata y estamos trabajando en ella. Por otro lado, también es una responsabilidad de la organización pensar en el desarrollo de la capacidad a medio y largo plazo. Y para eso tenemos tres o cuatro áreas claramente establecidas que el Comité Técnico Asesor va a estar considerando. Una es la revisión de todo el marco de referencia de lo que es manejo integrado de vectores y lo que eso significa y cómo eso debe ser abordado en la región de las Américas. Cómo operacionalizarlo de acuerdo a las necesidades y al perfil epidemiológico que los países de la región tienen. El segundo es la implementación inmediata de un sistema de monitoreo de la resistencia a los insecticidas en nuestra región que es una necesidad urgente que hace parte del sistema del mecanismo de control de vectores de forma integrada pero que lo hemos puesto al frente por la urgente necesidad de tener un mecanismo que nos permita tener la información y utilizarla para poder hacer un control de vectores basado en el uso de químicos mucho más efectivo, lo más rápido posible. Y el tercero es el desarrollo de la entomología como una área de trabajo que ha sido minimizada y que efectivamente ha impactado negativamente la capacidad de los sistemas de vigilar, identificar y abordar el control de las enfermedades transmitidas por vectores en el día de hoy. Creo que tenemos distintos plazos para lograr esto, tenemos un plazo de trabajo en lo que va del 2016, estamos tratando de perfilar un plazo de trabajo en dos años y seguramente tendremos que perfilar otro plazo de trabajo en un promedio de cinco años. Gracias por ver el video.